Y nuestra compañera Pilar Igashi en representación del grupo ATV participó en la premiación de un importante concurso de emprendedores organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta joven cusqueña de 27 años con lágrimas expresaba su emoción al saber que su proyecto de mejora para su comunidad logró ser uno de los ganadores en el concurso Premio Protagonistas del Cambio 2014 organizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas con la finalidad de incentivar a jóvenes para que emprendan proyectos que generen un cambio positivo en el lugar donde viven. La propuesta que presentó esta talentosa peruana fue la comercialización de hongos comestibles en comunidades campesinas. Lo que más me emociona es que nunca había pensado llegar a esto. Lo que yo hice fue por necesidad, por dar una solución al problema que tenía en las comunidades. Otra de las ganadoras fue esta joven de 27 años. Ella tenía confianza en su creación, un millón de niños lectores. Se trata de un proyecto para promover la lectura en los niños. Y fuimos a las escuelas, movilizamos a los padres de familia. Les dijimos que si ellos se organizaban para hacer bibliotecas, podían, digamos, conseguirles este acceso que sus hijos tanto necesitaban. También fue premiada esta participante que presentó un trabajo para generar ingresos en la región Madre de Dios relacionada a la elaboración de productos a base de castañas. Ellos sin necesidad de talar los árboles, planteándose una alternativa frente a actividades de extracción. Este premio fue entregado por la periodista de ATV y conductora de ATV Noticias, Pilar Igashi, en representación del grupo ATV, uno de los auspiciadores de este evento. Como parte de este premio tan importante, protagonistas del cambio que impulsa la Universidad de la UPC, es que estos proyectos ganadores se puedan replicar, no solamente a nivel de la comunidad, sino también en otras comunidades y jurisdicciones y también a nivel nacional. En total fueron 10 los ganadores de diferentes lugares del Perú, como Tagna, Loreto, Piura, Cusco, Arequipa, Puno y Ayacucho. Cada uno de ellos recibió 2 mil dólares para impulsar sus sorprendentes proyectos. Pero es un concurso en el que estamos permanentemente buscando a jóvenes que realmente tienen esta voluntad de querer transformar su realidad, de querer trascender. El concurso se realiza anualmente y esta vez convocó a 250 jóvenes participantes a nivel nacional. Mítospuas Mítospuas